Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ti Corozain, hay de ti Besaida Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras Hace tiempo que se habrían convertido Vestidas de sallal y sentadas en la ceniza Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras Y tú Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Es palabra del Señor Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza a mí, rechaza a mí... Gracias por ver el video